Hoy vemos con Beneplácito que después de sortear todos los estudios técnicos y ambientales el secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba, el doctor Raúl Costa aprobó el proyecto de la comunidad regional y la viabilidad del mismo. A los efectos del cumplimiento y dado que el proyecto contaba con un terreno en el cual se iba a erigir la planta de tratamiento de residuos sólidos, el gobernador de la provincia envió un proyecto a la legislatura a través de la Fiscalía de Estado para expropiar en un predio cercano a las localidades de Amboy, Santa Rosa y San Ignacio de lo que se considera por hoy zona gris, de un predio de 68 hectáreas para que se haga la planta de tratamiento de residuos sólidos que va a contar con la financiación de la provincia de Córdoba. Es decir, de que esto es a costo cero de los intendentes y presidentes comunales de Caramuchita. Las características de esta planta de tratamiento de residuos sólidos es una experiencia modelo en el país dado que todo el tratamiento de la basura es bajo techo, en galpones dispuestos para tal fin, se va a hacer una separación de lo orgánico y de lo inorgánico y aproximadamente el 40, 45% de la basura que no puede ser reciclada ni desviada a lo que puede ser el sistema de compostaje que va a tener la propia planta, se va a compactar reduciendo el volumen de 5 a 1 en cubos de un metro cúbico que posteriormente prensados y extraídos todos los jugos de la basura van a ser ensunchados y envueltos en un film que es para poder ser localizados en el exterior y que no tengamos lo que son las experiencias que hoy vemos en los basurales a cielo abierto o en las plantas de enterramiento que hay alimañas, roedores, de que contaminan, bueno, toda una serie de cosas que se van a evitar por medio de este sistema. A los efectos de las preguntas técnicas está la gente de Medio Ambiente que es la que analizó, estudió y aprobó dicho proyecto para poder realizarlo en Caramuchita que va a ser la primera experiencia en Córdoba de una planta de tratamiento de estas características en que la comunidad regional ha recibido a vecinos autoconvocados que expresaron su disconformismo con un proyecto que no conocían. También estuvimos abiertos a la posibilidad de que se presentara por parte de ellos algún proyecto alternativo para ser evaluado y consultado con el mismo rigor con que ha sido evaluado y aprobado este proyecto. También hubo un documento de la Unión Cívica Radical que ingresó a Ambiente y a quienes recibimos acá en el seno de la comunidad regional a los efectos de estar informados de cuál era el anteproyecto de la Unión Cívica Radical. Debo decirles que no alcanzaba lo expresado y presentado en la comunidad para constituir un proyecto. Por lo tanto, lo presentaron en la Secretaría de Ambiente que habrá hecho la evaluación que corresponde. Porque a partir de ahora, con el proyecto en la mano, comenzaremos una campaña de difusión que va a abarcar el ámbito educativo, el ámbito social, todas las organizaciones no gubernamentales, parte de la sociedad civil. Vamos a ir a los sectores y a las cámaras empresariales para poner a consideración este proyecto que entendemos que es un paso muy significativo para todo Caramuchita. Y también con el compromiso de intendentes y presidentes comunales comenzaremos una tarea de formación, de capacitación, de promoción y de difusión del medio ambiente en toda nuestra región. Y como nosotros somos conscientes de que Caramuchita tiene el 60% de la reserva hídrica de la provincia de Córdoba y una de las actividades comerciales y económicas más importantes que tenemos, que es el turismo, queremos hacer todo lo posible para preservar a este valle desde el punto de vista ambiental y ecológico, porque realmente queremos que sea un orgullo en la provincia de Córdoba. Nosotros estamos acá e íbamos a informar a la opinión pública a partir de tener la aprobación del proyecto. Antes no lo podríamos haber hecho porque no teníamos un proyecto definido. Ahora que lo tenemos, vamos a ir localidad por localidad con los intendentes y presidentes comunales a explicarles de qué se trata este proyecto, que no es ni por asomo ni por antojo lo que las versiones por ahí, en los distintos medios o las distintas expresiones que hemos escuchado durante todo este tiempo, hablan de proyectos que no es el que ha presentado la comunidad regional a la Secretaría de Ambiente de la provincia y que ha sido aprobado. Gracias. 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 Gracias.